Pues bueno, son las 19 horas, si queréis, esperamos este par de minutitos. Lo que podemos hacer es ir presentando el grupo, ¿no? Realmente este es el primer evento de Netsquare de 2021. El año pasado hicimos una parte, en 2020, una parte del evento presencial, hasta que en marzo tuvimos que hacer todo el evento online, ¿no? A través de Zoom, que también vino muy bien porque también se conectaba mucha gente, gente de otros países, que para nosotros también está muy bien, ¿no? Poder difundir esta, bueno, pues esta labor que hacemos un poco a todo el mundo, ¿no? Y también comentar que las sesiones se graban y por lo tanto están disponibles en el blog tecnologiasolidaria.com, así como las entrevistas a los ponentes. Ahí vais a poder encontrar toda la información, incluso las sesiones grabadas del año pasado y encontraréis las de este cuando se vayan produciendo, ¿no? Así por presentarnos, no sé, Céline, ¿te quieres presentar a ti misma? Mientras esperamos que se añada más usuarios. Sí, ningún problema. Yo soy Céline, soy parte del equipo de Netsquare desde hace unos años ya y me invitaron los chicos de la banda a unirme. Soy responsable de marketing en la Fundación Timing y he participado en varios meetups en el pasado, aportando un poco lo que sé sobre redes sociales, comunicación en general, captación de fondo también, porque es un poco lo que veo cada día. Y nada, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis, encantar de contestar. Pues muchas gracias, Céline, muchas gracias. Pasamos a Arrate, que te tengo aquí a la derecha, como nueva integrante de Netsquare este año. Sí, sí, sí. Bueno, a pesar de que tu experiencia es bastante grande en el tercer sector, pero me refiero que te acabas de incorporar como organizadora. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, exacto. O sea, me acabo de incorporar para esta nueva temporada como organizadora en Netsquare, pero ya venía formando parte de lo que es la comunidad de Barcelona de Netsquare, pues asistiendo a las charlas, impartí también una charla. Y bueno, mi trayectoria es de comunicación, marketing, relaciones públicas. Y en el tercer sector, mi trayectoria ha sido casi durante cuatro años de ocuparme de Wapsi.org, una plataforma de captación de fondos a través de la compra online. Y bueno, pues ha sido una gran escuela para conocer la realidad de muchas ONGs pequeñas, de la captación de fondos online, de las plataformas y todo eso. Y ahora mismo, pues estoy como consultora, como autónoma, ¿no? Y llevando mi proyecto de la factoría social y sigo también en contacto con varias ONGs pequeñas, un poquito más grandes y siempre asesorándoles en comunicación, en captación de fondos y en marketing. Y bueno, estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias. Pasamos a Javi, que nos cuente. Buenas, bienvenidos. Muy rápido, yo soy parte del equipo digital de la Fundación Músicos por la Luz, desde poquito. Víctor, ¿vale? He estado muchos años trabajando en Ocasam Intermont y también soy uno de los miembros que junto con Enrique y Víctor iniciamos este grupo de NetSquare y tenemos la suerte de contar con Celine, francés, que lo tenemos por aquí sentado, y Arrate, ¿vale? O sea que somos un equipo de personas de Barcelona y hacemos estos eventos, estos encuentros para compartir temas de tecnología con tercer sector, asociaciones, fundaciones. Yo voy a estar pendiente del chat, ¿vale? O sea que estos ocho personas que tenemos ya en la sala, ocho espectadores, yo voy a estar pendiente de vuestras preguntas, iré haciendo recopilación para que al final se las podamos compartir todas juntas a Enrique, ¿vale? Así le dejamos hacer la parte de presentación y que se centre solo en lo que nos quiere compartir y yo estaré atento de lo que me vayáis diciendo en el chat. O sea que compartir, preguntar, dudas y todo lo que tengáis, lo saltáis que yo estoy atento de eso. Vale, a Enrique le presentaré yo. Entonces, tenemos por aquí a Francesc, que le voy a permitir hablar, que soy el otro miembro de NetSquare. Francesc, ¿qué tal? ¿Te presentas, por favor? ¿Te apetece? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Me oyes? Hola, te oímos bajito, pero sí. Bueno, nada, simplemente estoy aquí con vosotros organizando el NetSquare de Barcelona ya desde que este es el tercer año y nada, ahora me he conectado por el sitio donde lo tocaba, me parece. Pero bueno, estoy sentado como el resto de personas. Genial, pues nada, muchas gracias. A ver qué nos explica, Enrique, siempre muy interesante. Siempre muy interesante, muy bien. Venga, gracias. Yo soy Víctor, también pertenezco a NetSquare desde hace unos años y junto con Enrique y Javi montamos lo que eran las primeras charlas. La verdad es que fue muy apasionante, conocimos gente increíble, proyectos chulísimos. Y yo en la actualidad estoy trabajando en Médicos Sin Fronteras, llevando en el equipo digital. Entonces, si os parece, ya somos unos cuantos, podemos ir empezando, para así la charla nos alarga demasiado. Voy a presentar a Enrique Cortiñas, Quique para los amigos, que, bueno, él es consultor para el tercer sector, asesora a organizaciones tanto en comunicación, marketing, implementaciones tecnológicas, tienda online. Y hoy nos va a hablar de qué es esto de las cookies. Las cookies es algo que nos ha traído de cabeza durante mucho tiempo. También nos ha ayudado mucho en la analítica, porque nos ha podido permitir hasta ahora medir mucho. Pero en esas regulaciones que ha habido, sobre todo en Europa, pues se ha restringido mucho el uso de cookies para proteger un poco los datos de los usuarios que se conectan. Entonces, Quique nos va a contar qué son las cookies, para qué sirven, cómo se implementan, y también un poquito los riesgos que podríamos correr si no tuviéramos las cookies bien implementadas. Quique tiene una página que es enriccortiñas.com y ahí es donde tenéis toda la información sobre él e incluso le podéis contactar si queréis. Muy bien, pues ya sin más dilación, Enric, te dejamos con tu clase magistral. Venga, suerte. Perfecto. Muchas gracias, Víctor, y felicitar a todo el equipo porque al final aquí todos ponemos nuestro tiempo libre e intentamos que la comunidad esté lo más dinamizada posible. O sea, vosotros también los que estáis asistiendo sois parte de la Netsquare y gracias por venir y por ayudarnos. Os voy a compartir pantalla. Como Víctor ya ha hecho un poco de presentación de mí, tampoco no me quiero alargar y iremos bastante... A la idea somos poquitos, por lo tanto, a lo mejor pasaremos más rápida la parte que tenía prevista de introducción y así para poder resolver preguntas si tenéis en concreto. Si fuéramos muchos, a lo mejor sí que preferiría detenerme un poco más en toda la explicación porque no podríamos responder a todas esas dudas, pero siendo el número de personas que somos, que somos unas casi 10 personas, casi que si queréis luego podemos intentar, en la medida de lo que sea posible, responder a vuestras consultas. ¿Qué vamos a ver hoy? Básicamente lo que intento o intentaré explicaros en este webinar es qué son las cookies y para qué nos sirven. Bien, ¿qué tenemos que hacer en la web de una ONG con las cookies? Muy importante analizar qué pasa si no cumplimos con la guía. Y después, como parte final del webinar, os enseñaré dos ejemplos de... En un caso es una organización que le he implementado los avisos de cookies y todos los avisos de protección de datos. Y en mi propia web, dos plugins diferentes, dos plugins pensados para WordPress y veremos cómo se puede hacer una implementación, en este caso en WordPress. Después tendremos, como somos poquitos, pues podemos hacer más preguntas y respuestas, podemos ver algún servicio externo que existen que gestionan las cookies, podemos ver. Yo me adapto un poco a lo que necesitáis siempre que os pueda ayudar. Importante, lo que hoy yo os voy a comentar es divulgativo y informativo. En ningún caso quiero que toméis todo lo que diga como referencias para aplicar en vuestra ONG porque cada organización es un mundo en cuanto a protección de datos, en cuanto a las cookies o las herramientas que está utilizando que ponen cookies. Y cada página final, según la tecnología, en este caso ya hablaremos de WordPress, pero si es en Drupal, pues seguramente hay unas implicaciones tecnológicas diferentes. Si es un desarrollo hecho a medida, pues también. Si utilizamos herramientas diferentes, pues es complicado que podáis sacar respuestas genéricas a vuestros casos particulares. Por eso yo os recomiendo en cualquier caso que si tenéis dudas, pues os pongáis en contacto con un especialista en protección de datos y con vuestro programador de confianza o con las personas que os hayan hecho la web intentar ver cómo podéis hacer las modificaciones técnicas para responder a la norma. Aquí lo que yo os explicaré es dos ejemplos, dos implementaciones. Os repasaré un poco cómo es la norma, qué situaciones y causísticas nos podemos encontrar. Si tenéis dudas os las intentaré responder, pero en cualquier caso no me quiero hacer responsable de lo que podáis sacar en cuanto a información. Yo no soy responsable de protección de datos también, por lo tanto es importante que lo tengáis en cuenta. Y en la parte técnica, pues cada página web es un mundo. Entonces, os servirá de referencia, os permitirá profundizar sobre ese camino, pero seguramente tendréis que analizar bien bien cada uno de los casos en los que estáis. Por lo tanto, os hago este aviso por si acaso y para que lo tengáis en consideración. Bueno, empecemos. ¿Por qué nos propusimos hacer este webinar? Básicamente nos lo propusimos porque el pasado julio la Agencia Española de Protección de Datos ha actualizado su guía de cookies. ¿Y por qué hizo esta actualización? Porque a partir del 31 de octubre había un cambio en la normativa para adaptarse a lo que se estaba definiendo a nivel europeo en cuanto a la gestión de las cookies, cómo se implementaban, cómo se tenían que hacer los avisos. Todos estos cambios sobre la norma española en concreto y cómo nos afectaban hizo que la agencia actualizara la guía de cookies. Todo lo que yo os voy a explicar aquí está sacado de la guía. Por lo tanto, si en algún momento os quedan dudas sobre a qué me refiero, algún concepto que no explique bien, pues tenéis la guía de cookies, que es un documento bastante divulgativo, no es excesivamente técnico ni excesivamente normativo y que os va a servir de referencia. A grandes rasgos, el cambio de la norma, los avisos legales de cookies, cómo se implementan las cookies, es algo que ya lleva muchos años con nosotros. Pero en concreto, el último cambio hacía referencia a cómo se aceptan estas cookies, que en muchos casos seguramente habéis visto en algún momento mensajes del tipo si continúas navegando entenderemos que aceptas las cookies o si haces tal acción entenderemos que ya nos das permiso para instalártela. Pues el gran cambio que ha traído la norma o la guía como se implementa en el Estado español es que solo se permite la aceptación a través de un aceptar concreto en el que la persona confirme que quiere descargar esas cookies en su navegador. No se puede descargar ninguna cookie hasta que se haya obtenido el consentimiento y siempre una persona tiene que poder configurar y rechazar las cookies de forma efectiva. Por lo tanto, hay unos cambios que en la norma anterior no estaban equiparados con lo que se estaba haciendo a nivel europeo. En cuanto a las cookies, luego os explicaré bien bien qué es una cookie porque a lo mejor el concepto no está muy claro. Pero antes quería repasar un poco la situación normativa. En el Estado español, a diferencia de en otros estados, la gestión de las cookies y de cómo tenemos que... o las obligaciones que implican en lo que es la implementación de las cookies están en diferentes leyes. Tampoco no entraré porque, ya os digo, no soy responsable de protección de datos ni creo que tampoco sea el objetivo del webinar. Pero sí que es importante que tengáis claro que hay tres grandes normas que afectan en cuanto a las cookies, que son la norma de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, el reglamento general de protección de datos, que también tiene muchos otros efectos en cuanto a las leyes de privacidad, a todos los datos que recogemos de las personas que entran en nuestra página web y después la ley española, que es la de protección de datos, que es la antigua WPD, que luego se modificó. Estas serían las tres grandes normativas que nos afectan en cuanto a las cookies. Hago un pequeño paréntesis porque si habéis entrado en alguna página web de una institución pública, por ejemplo un ayuntamiento, o en Cataluña, por ejemplo, la Generalitat, os daréis cuenta que muchas veces no encontramos ningún aviso de cookies, aunque están implementando cookies. Eso se debe a que, en concreto en el artículo 22 de la ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, no afecta, por ejemplo, a instituciones públicas. Esa misma situación también acontece con organizaciones sin ánimo de lucro, partidos políticos, sindicatos, o sea que a lo mejor en algunos casos vuestras organizaciones no están obligadas a hacer los avisos de cookies que hoy os explicaré y os expondré. Bajo mi opinión, en cualquier caso estaría bien que los pusierais porque avisáis a las personas que entran en vuestra página web de que captáis información de ellas y puede darse el caso de que sí que estéis obligados desde vuestra organización, si tenéis actividad económica, esta ley, en concreto la de la sociedad de la información, afecta si tienes actividad comercial o económica. Entonces ahí, pues, determinar qué es actividad comercial o económica, pues, os puede afectar si estáis obligados o no. Hago este pequeño paréntesis para que lo tengáis claro. Vamos al lío. Venga. ¿Qué son las cookies y para qué sirven? Pues, una cookie básicamente es un código de información que cuando alguien visita una página web lo etiqueta, digamos que lo identifica y gracias a esa etiqueta o a esa identificación que nos marca como personas podemos llegar a reconocer a usuarios. Esto sería como un resumen muy claro de qué es una cookie. Entonces, cuando yo estoy accediendo a una página web, esa página web me identifica y le permite trackear información de lo que estoy haciendo en esa página web. ¿Qué tipos de cookies hay? Una vez esta cookie nos ha identificado, podemos caracterizarla por diferentes tipologías. Tenemos de origen, si son que nuestra propia página web las está generando, si son servicios de terceros, por ejemplo, YouTube, cuando vamos a ver un vídeo suyo, nos etiqueta como una persona que ha visto un vídeo. Entonces, es capaz de identificar si es la primera vez que una persona ve un vídeo o es una segunda vez, o una tercera vez, o una cuarta vez. Por eso, un servicio de terceros, pues como puede ser Facebook Ads, Google Ads, todas estas herramientas de analítica, Google Analytics, por ejemplo, que muchas páginas web utilizan Google Analytics, nos ponen cookies y normalmente son de terceros. Son servicios externos que no estamos generando nosotros desde nuestra página web. Después tenemos otro tipo de cookies que son las que tienen otro tipo de clasificación, que sería según si son de sesión o persistente. Cuando hablamos de sesión, por ejemplo, es cuando estamos registrados en una página web, por ejemplo, la Fundación Timing, tú te puedes acceder en un área de usuario, pues ahí tenemos una sesión, una cookie, que se llama sesión, que está activa mientras yo estoy logado como usuario, pero si salgo del área de usuario, pues esa cookie desaparece porque ya no estoy en esa sesión, he cerrado la sesión. Luego tenemos otras de persistentes, que pues persistente básicamente lo que quiere decir es que yo hoy entro en una página web, por ejemplo, una cookie de Google Analytics, me identifica como usuario y durante un tiempo, si yo no he hecho un cambio de navegador o si yo no he borrado las cookies que tiene mi propio navegador, va a mantenerse dentro de mi navegador y va a durar un tiempo. No hay algunas limitaciones temporales según cada tipo de cookie, cada tipo de código. Y luego tenemos la finalidad, podemos clasificar las cookies por el tipo de finalidad, si son técnicas, si son de personalización, si son analíticas, hay diferentes conceptos. Cuando nos referimos a técnicas, pues puede tener que ver, por ejemplo, pues con cuestiones de cómo funciona nuestra página web, pues para poder mostrar un banner o para mostrar cierta información, necesito colocarle esta información al navegador de la persona que está entrando, y después tenemos de personalización, ¿no? Pues, por ejemplo, que identifique el idioma del navegador para mostrar la página en un idioma concreto, pues eso sería una cookie de personalización y después, por ejemplo, esto que os decía, cookies analíticas. Google Analytics lo que nos hace es nos coloca una cookie que es un código de información que identifica que ello está entrando en esa página web y a partir de ese momento, a través de Google Analytics, pues podemos saber si una persona ha visitado, qué número de páginas ha visitado, cuánto tiempo ha estado dentro de la página web, qué recorrido ha hecho. Sin esa cookie analítica, toda esa información que nosotros estamos captando en nuestra página web no sería posible. Entonces, cuando una persona llega, si le colocamos esa información, la podemos obtener y la podemos analizar. Por eso, el mensaje de las cookies básicamente es cómo identificar a personas, cómo darles un número o ponerles un pequeño marcado. Entonces, el proceso básicamente de cómo funcionan es este. Una persona visita a través de su navegador nuestra página web. Nuestra página web identifica si ese navegador tiene una cookie. En este caso, en este ejemplo que os pongo aquí, le he dicho X. Si la web detecta que ese navegador no tiene esa cookie, se la descarga. Y es algo que nos queda en nuestro navegador, en nuestro ordenador y a partir de ese momento, cada vez que volvamos a entrar a esa página web, pues le irá dando información. Con algunas cookies, por ejemplo, publicitarias, como un Facebook Ads, es capaz de identificar diferentes páginas web que nosotros hemos entrado con esa información. Entonces, lo que no es solo es esa web la que nos está otorgando información, sino que le estamos dando información a otros servicios. Por eso, muchas veces, cuando estamos buscando un vuelo o un hotel, empezamos a ver en otras páginas web anuncios relacionados con esa información que estábamos buscando porque nuestro navegador está identificado que tiene interés con esa información o con ese contenido. Y básicamente es como funciona. Es tan simple como ese código de información que se coloca e identifica nuestro dispositivo. ¿Qué tenemos que saber cuando respecto a las cookies y cómo las tenemos que tratar en una web de una ONG? Lo que os decía, puede ser que no estemos obligados porque nuestra organización no tiene actividad económica, no le afecta. Si estamos colocando cookies, yo creo que tenemos que ser lo máximo transparentes con las personas que están entrando en nuestra página web para explicarles por qué necesitamos esa información. Si es porque queremos conocer cómo se comportan en la página web, pues explicarlo porque al final es tan fácil como decirles, mira, si yo entiendo qué contenidos son más interesantes para las personas que visitan la página web de mi ONG, seguramente puede hacer un mejor contenido o podré hacer mejores campañas o los artículos que publicaremos o que os enviaremos a través del newsletter van a ser más interesantes. Al final, cuanta más transparencia y el por qué estamos haciendo las cosas hace que todo el mundo seguramente lo acepte con mucha más normalidad e incluso explicando. El hecho de conocer qué personas entran en nuestra página web nos permite hacer mejores campañas de captación de fondos para nuestra misión en tal país o con tal tipo de usuario porque si no sabemos la demografía o qué contenidos son más interesantes tenemos mucha menos información y seguramente seremos mucho menos efectivos en nuestro trabajo. En segundo lugar, una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que si estamos obligados por la norma al aviso de cookies y a seguir la guía de cookies como tal la persona tiene que poder escoger qué cookies quiere y qué no. ¿Por qué? Porque si yo quiero dar esa información a la organización pues haré aceptar y la daré de la misma forma que si me quiero suscribir y ir al boletín lo haré pero si no lo quiero hacer que me obligues o que no lo dejes totalmente claro pues aparte de que legalmente puede comportar algunos problemas a nivel de multas o de sanciones seguramente es injusto con la persona que se está visitando vuestra página web y seguramente dice poco de la organización que lo hace así. Y en tercer lugar que ya antes os lo he comentado un poquito tener en cuenta que nuestras páginas web son elementos vivos que cambian que añadimos servicios que les quitamos contenidos que hay tecnologías que mudan y muchas herramientas que a lo mejor no somos conscientes de ellos utilizan cookies y por lo tanto nuestros avisos nuestros textos legales normalmente se tienen que mantener vivos y tenerlos los más actualizados posibles para responder a la realidad de la página web. Por ejemplo si estamos utilizando Google Tag Manager que es una herramienta que nos permite analizar diferentes servicios pues y hacer activaciones ver las visitas que se producen a través de Google Analytics las campañas de qué personas entran y si se le implementa el pixel de Facebook al final Google Tag Manager es una herramienta que nos permite gestionar etiquetas y esas etiquetas son funcionalidades un poco parecidas a las cookies que identifican a personas. Si dentro de Google Tag Manager teníamos puesto por ejemplo el pixel de Facebook Google Analytics y algún otro código pero por lo que sea añadimos una tercera herramienta que podría ser un Hotjar que analiza el comportamiento de las personas dentro de la página web pues de pronto ya estamos añadiendo una información una cookie más que tenemos que anunciarla dentro de nuestra política de cookies o que tenemos que saber bloquearla para que no se coloque sin el control de la persona y después pues muchos servicios tipo cada vez que añadimos un vídeo en nuestra página web o en una entrada ese vídeo de YouTube lleva unas cookies que nosotros no estamos añadiendo a nuestra página web y no tenemos esa intención pero al hacerlo o embeberlo o ponerlo dentro del contenido de golpe pues estamos colocándole esa información a la persona. Por lo tanto cada vez que utilizamos un servicio o una herramienta de terceros tenemos que ser conscientes que a lo mejor estamos obteniendo una información que tiene que ver con la persona en concreto y puede obtener información personal por lo tanto que las tenemos que tener un poco controladas desde incluso herramientas de formularios externas o Google Maps o sea que por lo tanto en todas vuestras en todas vuestras páginas web yo creo que tenéis que ser transparentes y tener claro el consentimiento y después cada vez que añadamos algún servicio pues intentar tenerlo lo máximo controlado posible. qué puede pasar si no controlamos lo que dice la guía respecto a los avisos el contenido cómo colocamos las cookies si las aceptamos o no yo tampoco no quiero entrar mucho en el tema de las sanciones pero las más leves son de hasta 30.000 euros normalmente el proceso no es tienes un incumplimiento y te sancionó sino pues que hay un requerimiento en el que se te solicita información depende de qué situación puedes justificar que has intentado cumplir la norma y que por no no has podido cumplirla pero igualmente esto es un poco lo que os decía antes que no sé si todos lo habéis oído antes de entrar si exigimos que grandes corporaciones respeten nuestra privacidad de datos desde lo que hacen con nuestros formularios con todo el traqueo de información y muchas veces la ciudadanía se siente pues agredida por ciertas condiciones de uso una organización sin ánimo de lucro todavía creo que es más indispensable que demuestre para qué necesita los datos que solo tenga los datos que realmente necesita y después que tengan un objetivo legítimo tanto para los usuarios personas que visitan la página web voluntarios usuarios o sea cualquier persona que interactúe con nosotros le tenemos que ofrecer un contexto de informativo que sea lo más transparente posible bajo mi opinión es algo que es positivo para las organizaciones y sobre todo también para las personas con las que interactuamos vamos a a la parte práctica vamos a comentar un poco que tiene que tener o que tiene que explicar un aviso de cookies os voy a enseñar algunos ejemplos de cómo detectar cookies en nuestra página web y también un par de herramientas que son dos plugins que yo utilizo bastante a menudo intentaré enseñaros cómo es la configuración básica para que funcionen y después si queréis también podemos hablar de algunos servicios externos pero tampoco los servicios externos no me quiero poner mucho porque al final son relativamente fáciles de configurar el problema que suelen tener es que no controlas exactamente qué está pasando y también pues que son de pago vamos a ver a ver si esto no se estropea y empecemos por empecemos por enseñaros la parte del cómo tendría que ser un aviso cómo podría ser un aviso os voy a enseñar mira antes estábamos hablando con con Víctor que es de Médicos Sin Fronteras vamos a aprovechar para enseñaros el aviso de Médicos Sin Fronteras en positivo porque es de las organizaciones que lo hacen bien y así podéis ver un buen ejemplo de cómo se tienen que mostrar los avisos y qué información tenemos que estar dando en un aviso primero de todo cuando entramos en una página web una de las cosas que tenemos que conseguir es que el aviso de cookies sea suficientemente claro como para que se detecte y la persona pueda gestionarlo por lo tanto pues que las tipografías como en este caso veis las tipografías son bastante grandes los colores compartir la página web vemos la presentación ahora ah disculpadme perdonad a ver disculpa gracias Javi ahora ahora sí ¿no? vale sí ahora sí perfecto gracias aquí básicamente lo que vemos cuando esta es la página de portada Médicos Sin Fronteras vemos un aviso aquí en el pie de página cumplen la norma porque no desaparece cuando yo estoy navegando no ahora os enseñaré como vemos si está colocando cookies y si no las está colocando pero cosas muy importantes primero de todo tenemos un mensaje en el que nos informa claramente de para qué son las cookies y de qué sirven de hecho ellos hablan de que es para personalizar la experiencia en nuestra página web gestionar los espacios publicitarios este aviso antiguamente muchas veces se decía para mejorar la experiencia de usuario o para mejorar tu navegación aparte de decir que es para mejorar tu navegación hay que identificar en este caso nos habla de personalizar la experiencia gestionar los espacios publicitarios hay que ser concretos no vale decir cualquier mensaje genérico en el sentido utilizamos cookies y hasta luego otra de las cosas que un buen mensaje de cookies tiene es que nos explique cómo lo podemos configurar en este caso pues nos dice que podemos obtener más información acceder a la política de cookies después aquí también nos habla de la posibilidad de configurarlo o aceptarlo pues por ejemplo en este caso sería un buen aviso de cookies tal como está montado porque nos explica qué podemos hacer y qué podemos dejar de hacer os enseño este ejemplo porque creo que es bueno y que tenéis que revisar todos vuestros mensajes para que se adapten lo más posible a lo que estáis haciendo normalmente en temas de protección en el reglamento general de protección de datos se habla de la primera capa de información y de la segunda capa de información cuando nos referimos a la primera capa de información nos referimos a esta parte en estos momentos en estos momentos en los que tengo información que yo estoy recibiendo de primera mano digamos y después la segunda capa es la que tendría que ver con la parte de pues si marco aquí pues todo lo que tiene que ver con la política de cookies esto sería la segunda capa de información obligatoriamente todos los avisos de cookies tienen que tener esta estructura una primera capa de información en la que te digo cómo qué cookies estoy colocando y para qué las estoy colocando cómo las podemos configurar a través de avisos parecidos a este y qué puedes hacer en cada tipo de cookie en este caso hasta tenemos una separación según la funcionalidad de las cookies y una pequeña explicación de lo que hacemos os enseñaré uno de los ejemplos que también os quería mostrar que era el de una organización que yo le había implementado para que veáis que es algo muy parecido utilizamos cookies propias con fines analíticos de publicidad damos información y avisamos de que se puede configurar la información consultando la política de cookies o la configuración cuando yo abro el aviso que este es importante que en el plugin o la herramienta que utilicéis permita este doble juego en el que yo pueda abrir una información extra yo tengo que poder leer todavía más información porque si estoy en la parte de configuración seguramente quiero ver qué están pasando con la información que yo quiero en este caso nosotros en esta implementación hemos optado por un mensaje simplificado en esta página web solo se utiliza una una cookie de Google Analytics y por lo tanto no hemos fraccionado tanto como hacía Médicos Sin Fronteras pero volvemos a enviar en la segunda capa que esto es el mensaje de política de cookies y la posibilidad de aceptar o rechazar si la persona acepta puede guardar los cambios y a partir de ese momento el navegador cuando entre en esta página web ya no le volverá a mostrar el aviso porque ha quedado registrado que esta persona ha aceptado la política de cookies en cambio si no la quiere aceptar y simplemente pues la persona lo rechaza lo que pasa es que el aviso sale y esta persona ya no está recibiendo las cookies esto sería un otro buen ejemplo de cómo cómo implementar un aviso de cookies importante de la misma manera que no podemos colocar cookies cuando estamos entrando en una página web hasta que la persona lo acepte o lo rechace tampoco no podemos evitar que navegue os enseñaré el ejemplo de mi página web que pues podríamos decir que está al límite de la legalidad siempre la persona tiene que poder navegar aunque no las haya aceptado y aunque no las haya rechazado lo que no puede ser es que al hacer scroll pues desaparezca o se acepten eso sí que no puede ser ¿cómo podemos saber si nuestra página web está poniendo cookies qué cookies está poniendo? yo os enseñaré dos maneras de hacerlo uno de los casos es un servicio es un servicio semi gratuito que se llama cookieserp en este caso simplemente ponéis la dirección de la página web que queréis analizar y le decís encontrar cookies ahora espero que diga que no encuentra ninguna vale perfecto si hubiera puesto que hubiera encontrado porque aparte hemos cancelado las cookies como veis ella simplemente nos avisa de que no ha encontrado cookies si pusiéramos alguna otra página pues si no está bien hecho el aviso o no está bien colocado como está funcionando la cookie pues detectaría esas cookies o esos contenidos de información aprovecharé para hacer una pequeña prueba para un segundo de compartir pantalla vamos a repetir la prueba pero esta vez en la misma página web desconectando el plugin que tenemos instalado para que lo podáis ver y ver si nos está aceptando las cookies es solo esto no había planteado hacer algo parecido pero mira ya que estamos vamos a hacer vamos a hacer la prueba de a ver qué sucede después también me gustaría enseñaros cómo cómo detectar las cookies no con este servicio que si tenéis una sola página web pues puede ser más que recomendable no necesitáis informar y bueno a nivel técnico si tenéis pocos conocimientos pues puede ser útil para para hacer una gestión rápida del servicio vuelvo a compartir esta pantalla ahora lo que he hecho es desconectar el plugin de cookies y sigue sin encontrarme supongo que porque se nos ha quedado aquí grabado que no que no tiene las cookies instaladas bueno debo haber rechazado y al final al rechazar ya no me las encuentra bueno da igual otro buen ejemplo de de página que tiene una implementación buena a nivel de de cookies antes os decía cuando colocamos vídeos seguramente este vídeo está aquí alojado en la página web y no nos debe colocar una cookie pero si tenemos algún vídeo de youtube pues seguramente se nos colocan cookies pues este es otro buen ejemplo de aviso legal este es un poco más sencillo no tienen tanta explicación en concreto este ejemplo que os enseño no es una ONG es una empresa que tiene un plugin justamente el plugin que tenemos implementado en la página que os he enseñado antes de wordpress y aquí pues funciona un poco como lo que veíamos antes en el caso de médicos sin fronteras tenemos una explicación sobre la política de privacidad y después podemos conectar y desconectar las cookies según si son esenciales que en este caso la norma establece que solo es obligatorio informar de las cookies que recogen datos informativos personales o sea que tienen que ver con nuestros hábitos dentro de una página web nuestra demografía y así en el caso de las técnicas pues eso no es tan no es obligatorio que nos las informen y pueden pueden estar conectadas en este caso pues bueno un poco más más allá de la norma y por ejemplo en este en este aviso pues podemos ver claramente que tenemos unas cookies de analíticas y las podemos desconectar y conectar según lo que lo que queramos y guardar los cambios otro ejemplo que os quería enseñar era el de mi página web antes os decía que estábamos ahí pues rozando el larguero en el caso de la en el caso de la legalidad porque una de las cosas que se prohíbe con el cambio de la normativa desde octubre de este año es los muros de cookies que se llaman los muros que seguro que os habéis encontrado en muchas páginas web que si no aceptas las cookies no puedes seguir navegando eso en realidad la norma lo prohíbe yo en mi caso lo que hago es en vez de tener el aviso en el pie de página lo centro para buscar que la persona interaccione con el aviso de cookies al final la situación actual si queremos tener una buena analítica si queremos poder recoger información adecuada de nuestros usuarios qué está pasando que si muchas personas rechazan aceptar las cookies pues estamos perdiendo información y no estamos teniendo tanta información de tanta calidad o simplemente ya no es que no rechacen pero como tenemos el aviso en el pie de página la persona navega y simplemente no está ni aceptando ni rechazando y si lo estamos haciendo bien y no colocamos las cookies correspondientes pues no está interactuando yo en mi caso por ejemplo ya sea para aceptar o rechazar quiero que la persona por lo menos haga una acción sobre el aviso ¿por qué os digo que está rozando la legalidad? porque en este caso no es un muro de cookies podemos navegar podemos ver contenido pero claro es algo molesto y al final pues tendré que hacer algo con el aviso y en segundo lugar aquí estoy obligando un poco a que la persona analice si quiere poner las cookies o no las quiere poner pero bueno ahí sí que entiendo que cumplimos norma podemos hacerlo más destacado o menos destacado siempre que seamos lo más concisos posibles con la información en este caso por ejemplo es otro plugin diferente que también después os enseñaré cómo funciona que es esta es una versión plugin es un plugin que nos permite hacer algunas cosas automatizadas y nos quita un poco de trabajo y ventajas que tiene pues básicamente nos permite tener habilitadas siempre las cookies necesarias que son estas técnicas que os decía de identificación para que funcione la página web pues las necesitamos y en ellas no funcionaría y después nos permite hacer una segmentación de las cookies según el tipo de información que recogen si es de rendimiento si es analítica si es publicitaria con la ventaja de que las podemos habilitar y deshabilitar y colocarlas o no colocarlas en la persona en este caso no acepto para que no nos pase lo que antes que nos he podido enseñar el ejemplo de lo que os quería mostrar y os enseñaré una segunda manera de saber qué cookies estamos implementando en nuestra página web antes os he enseñado el servicio de cookies pues ahora os enseño el inspector de Google que también nos permite ver las cookies que se nos están colocando en nuestro navegador todos los navegadores nos permiten gestionar las cookies las podemos borrar las podemos cambiar podemos y por lo tanto tenemos diferentes formas de bloquearlas no solo a través de los propios avisos sino a través del propio navegador en el caso de que queráis ver utilizando el inspector de Google de Chrome qué cookies estamos colocando básicamente abrís este este botón de configuración en más herramientas tenemos la opción de herramientas para desarrolladores y aquí veis tenemos una opción que dice cookies si yo marco encima nos aparece todas las cookies que está cargando la página web en este caso os pongo un ejemplo por ejemplo él nos está colocando unas cookies que tienen que ver con el plugin que nos son le permiten identificar si la persona ha aceptado o no ha aceptado y en este caso veis que él pone valor 2 no quiere decir que la persona no lo ha aceptado si yo vengo aquí a configuración cookies le digo por ejemplo que sí que quiero las cookies analíticas veréis lo que acaba pasando ahora esto es un ejemplo de hacer bien la implementación porque no estamos cargando ninguna cookie hasta que la persona lo acepte si yo hago aceptar veis ahora aquí se nos ha desplegado alguna cookie más nos está diciendo que la persona ha hecho un sí en el checkbox de analítica y de golpe tenemos dos cookies que son esta y esta que tienen que ver con Google Analytics son cookies analíticas si yo hubiera hecho click en otra parte pues o por ejemplo en las publicitarias si tuviera el pixel de Facebook él marcaría aquí que sí y nos identificaría el pixel de Facebook esta es otra manera de verlo más potente que el servicio que antes os he enseñado que vamos a intentar repetirlo la experiencia ahora con mi página web más potente que este servicio porque vemos realmente que estamos implementando y como lo estamos implementando mira ahora sí que tenemos aquí un poco más de información veis el cookie SERP también es positivo porque nos da un poco de información de cómo funciona cada una de las cookies y la duración que es una de las cosas que pues en los espacios informativos de nuestra política de cookies pues si no sabemos cuánto tiempo dura una cookie pues aquí lo lo explica hay algunas necesarias por ejemplo esta es de una herramienta analítica de redes sociales que se llama Metricool que es obligatoria porque utiliza una CDN que es un sistema que distribuye la información pues con cookies SERP vemos esa información lo que no sabemos exactamente qué está pasando cuando se activan o se desactivan y esto gracias aquí al inspector de Chrome pues podemos trabajar un poquito más otro ejemplo con el mismo plugin que os quería enseñar era el de la propia web de los desarrolladores del plugin para que vierais también un poco cómo funciona pues es casi lo mismo que lo que yo tengo con una pequeña diferencia yo si antes ahora no os lo puedo enseñar porque he aceptado antes simplemente hablaba de necesarias y excepción explicación este plugin el otro plugin que os he enseñado al principio también nos lo permite tiene una cosa que yo creo que es muy interesante a nivel informativo que pues si lo tenéis en vuestra página web mejor que mejor es que explica cada cookie que es esto en la política de cookies ya habría que hacerlo esta explicación de para qué sirve cada cookie cuánto dura cada cookie pero aquí la ventaja que lo tenemos está en el propio aviso porque si yo como usuario vengo aquí a cookies analíticas y no tengo mucha idea de qué quiere decir cookies analíticas pues cuando veo aquí a la AGEA pues él ya me está explicando que esta cookie está instalada por Google Analytics que permite calcular el número de sesiones las fechas el track de usuarios que hace referencia pues veis a este GA este GA de aquí de Google Analytics pues él ya nos está inscribiendo aquí la norma sí que establece que hay una que tiene que haber una descripción concreta de las cookies que se utilizan a veces con la parte de describir que es una cookie analítica pues a lo mejor la persona necesita saber tanto si hay tres de Google Analytics o de Google Universal pero bueno si lo hacemos no está de más y también pues demuestra la potencia de este plugin esto es lo que os quería enseñar en cuanto a cómo funcionan los plugins recordaros avisos que estén claramente bien explicados en el que la persona pueda conocer en todo momento qué cookies está aceptando y qué cookies no está aceptando que tengamos dos niveles de información una primera capa en la que yo vea pues de base la información pero que siempre pueda ir en segundo lugar a una segunda capa que en este caso sería la política de cookies que veo que pues mira en este caso justamente no la he hecho pero bueno como han hecho aquí en Médicos Sin Fronteras primera capa informamos de que utilizamos cookies damos la posibilidad de activarlas y desactivarlas según las preferencias de la persona damos la posibilidad de también rechazarlas todas o permitirlas todas y tenemos una segunda capa que nos lleva a la política de cookies que es muy importante tener controladas porque aquí la persona es donde realmente le vamos a explicar que son las cookies técnicas que son las cookies de personalización va a poder incluso conocer cómo bloquearlas en su propio navegador pues es un extra la norma nos obliga a eso y tenemos que intentar en la medida de posible pues configurarla de esta manera llegados a este punto pues os repasaré por encima los dos plugins os he enseñado cómo detectar las cookies con dos servicios en el el cookie surf y el propio navegador y pasamos a ver la implementación técnica de los de los plugins en dos páginas web en las que os he enseñado básicamente en la página web de esta organización y en mi propia página web a ver os vuelvo a compartir pantalla aquí perfecto empezaremos con mi página web ¿qué plugin estoy utilizando? este es un plugin que tiene una versión gratuita y una versión premium se llama cookie consent es un plugin no sé si es el más utilizado en wordpress pero si no lo es es uno de los más utilizados y en concreto yo utilizo la versión premium porque hace algunas cosas mejor que la versión gratuita más por por comodidad que por no funcione el plugin ahora no no tenemos tiempo de que os enseñe toda la configuración cómo funciona pero sí que me gustaría explicaros algunas cosas concretas para que lo podáis adaptar a vuestros avisos si lo queréis utilizar en vuestra en vuestras páginas web nos permiten hacer algunas personalizaciones en cuanto al diseño en cuanto a la estructura en cuanto a los avisos que eso pues la mayoría de plugins nos permite pero después es interesante porque nos permite hacer una adaptación de si estamos en una zona de la Unión Europea donde tenemos que cumplir el reglamento general de protección de luz de cookies y después nos permite hacer una configuración que yo por ejemplo en mi caso lo tengo desactivado que es mostrar el aviso de cookies si a la persona es de la Unión Europea y si es de fuera de la Unión Europea pues podemos ser un poco más laxos porque las normas son un poco más laxos esto es interesante no todos los plugins y no todas las herramientas nos lo permiten hay que decir que la norma en realidad protege a los ciudadanos europeos por lo tanto si yo estoy accediendo desde los Estados Unidos como ciudadano europeo teóricamente la página tendría que detectar que soy europeo y me tendría que enseñar los avisos pero bueno esto es un poco relativo y de hecho la norma si yo entro en una página web no sé en Chile pues también tendría que cumplir el reglamento general de protección de datos porque soy ciudadano europeo pero bueno eso no acaba de ser así cosas que tiene interesante este plugin pues que no todos los plugins que podemos añadir las cookies a nivel de categorías es una especie de categorización informándolas de la duración de si es necesaria o no es necesaria nos hace nos hace una especie de chequeo y de lista de forma automática os enseñaré como lo hace pero incluso las podemos añadir a nivel manual esto hay muy pocos plugins que lo puedan hacer y es súper potente antes hablábamos de la cookie de Google Analytics pues nosotros la podemos poner decir el tipo de duración si es necesaria si no es necesaria y listarlas esto es un listado que no tiene por qué ser el que exactamente está cumpliendo la web pero que nos permite tener un listado de cuántas cookies tenemos y después las podemos categorizar si tenemos de analítica si son necesarias si no son necesarias antes os explicaba las tipologías pues aquí podemos añadir más tipologías si queremos explicarlo un poco más o si queremos explicarlo un poco menos el plugin nos permite hacer una categorización de cada una de las categorías antes os enseñaba un servicio que era el de cookie serve que nos permitía identificar de forma más o menos automática que cookies tenemos en este caso este plugin que tiene una cosa muy interesante tiene un escáner de cookies no lo activaré porque tarda tarda mucho y no funciona pero veis él solo ya detecta todas las cookies que estamos teniendo y esto os facilitará mucho la vida si utilizáis la versión premium porque simplemente pues corréis de vez en cuando el escáner de cookies él os las coloca y ya tenéis pues exactamente lo que está pasando en vuestra web sin excesiva complicación luego hay que ver si realmente estamos bloqueando todas las cookies y por ejemplo el tema de los vídeos que es bastante habitual colocamos un vídeo de Vimeo o de YouTube y estamos colocando las cookies y no acaban de funcionar pues eso hay que acabar de validarlo pero es un plugin que nos facilita bastante la vida es bastante todo automático en su versión de pago luego tenemos nos permite una opción que es un generador de políticas de cookies esto bueno si tenéis una página propia un poco explicada pues con el responsable de protección de datos ya sirve pero bueno si no sabéis bien bien qué poner pues tiene un generador propio de automático de políticas de cookies y después otra de las cosas que tiene muy interesante este plugin es que él por defecto ya trae algunos bloqueadores de scripts o bloqueadores de cookies de forma estándar que se pueden añadir de nuevos pero estos son algunos que ya trae él mismo de base si ya nos trae un bloqueador para Google Analytics para el Pixel de Facebook Hotjar que es un servicio que analiza lo que pasa dentro de una página web él mismo ya tiene estos bloqueadores por ejemplo en los vídeos que os digo si ponemos un vídeo de YouTube él si está habilitado ya nos lo bloquea y cuando la persona entra el vídeo no se activa hasta que la persona acepta las cookies es un plugin muy muy bueno a mí me gusta mucho por esto sobre todo aparte por el escaneador de cookies que también funciona bastante bien a veces falla un poco pero bueno porque el hecho de ya instalarlo ya nos permite tener casi bloqueados la mayoría de cookies que en una página web estándar de una ONG vamos a colocar luego es que pues no sé si utilizamos Matomo o otros servicios ahí ya pues a lo mejor se nos escapa pero esto ya lo ya os facilitará mucho la vida es muy interesante por ese lado y si en vuestra ONG por lo que sea no podemos pagar una licencia no tenemos recursos pues vamos a ver la segunda opción que era la de la ONG que os enseñaba antes que es el Cookie Compliance que es el segundo plugin que me gustaría recomendaros hoy que es un plugin mucho más sencillo en cuanto a a funcionalidades en la versión premium pero en la versión gratuita yo creo que es un poco mejor que el que os enseñaba antes como el anterior nos permite hacer ajustes del banner si pues el mensaje que botones están activos que botones no están activos nos permite definir algunas herramientas que estaba la marca por ejemplo esto que os quería enseñar los colores corporativos nos permite hacer algunos cambios es un poco más sencillo en la versión gratuita pero nos permite cumplir con la norma porque tenemos las cookies que son estrictamente necesarias que pues por ejemplo en este caso las informamos aunque no es obligatorio nos permite hablar de las cookies de terceros que sí que son las que tenemos que informar si recaban datos personales y nos permite pues añadir aquí la dificultad es que cada uno de los códigos los tenemos que añadir en estas secciones aquí tenemos la sección de la cabecera del cuerpo de la página web o del footer pues añadimos los códigos por ejemplo en este caso para utilizar el código de Analytics lo colocamos aquí y entonces lo bloqueamos aquí el trabajo que tenemos respecto al caso del plugin que os he enseñado antes pues es que básicamente tenemos que ir a buscar todos esos esas cookies todos esos códigos que tenemos en nuestra página web e irlos colocando aquí para que no se no se activen hasta que la persona los acepte yo aquí en este caso por ejemplo hablamos de cookies de terceros pero tenemos la ventaja de que podemos adaptar este título y poner aquí pues cookies analíticas y después tenemos esta segunda sección que es de cookies adicionales que podríamos poner cookies publicitarias y aquí pues colocar los scripts los scripts que son los códigos que insertan a la persona pues cuando navega la información en navegador pues los colocaríamos aquí y así pues cumpliríamos con la norma e incluso pues seríamos un poco más ajustados a las diferencias y luego pues damos la información de nos permite enlazar con las secciones de las páginas de política de cookies y así y cosas que tiene la versión gratuita la versión con esta versión gratuita quique yo te acabo de perder o sea yo también ¿se te ha oído cortado? sí ay pobre vale bueno vamos a ver si puede reconectar o puede activar el audio bueno mientras tanto simplemente recordaros que tenéis la sección de preguntas y respuestas ¿vale? donde Javier está muy diligentemente contestando a a todo el mundo que está haciendo preguntas entonces si os han ido surgiendo preguntas por favor las vais colocando allí he escrito aquí que a ver si ha tenido un problema de conexión y se está conectando sí parecía que podía ser un problema de conexión porque yo lo he ido perdiendo poco a poco poco a poco hasta que al final lo he perdido del todo esperemos un minutito a ver si reconecta aquí lo tenemos aquí lo tenemos perdonadme que me he caído no sé dónde me he quedado estábamos viendo el detalle del plugin este aquí esto es fantástico disculparme la versión de pago nos ofrece casi lo mismo que antes os he enseñado con el otro plugin con algunas cosas interesantes pues por ejemplo que hay un lock de los consentimientos se pueden renovar decidir cada cuánto se pueden renovar los consentimientos si por ejemplo hacemos algún cambio pues aquí en los códigos estos que os enseñaba teóricamente cuando añadimos alguna cookie extra o algún script extra que está captando más información de la que estaba inicialmente anunciada o aceptada por la persona el aviso tendría que volver a salir por lo tanto estas herramientas extras pueden ser interesantes pero bueno si tenéis pues por ejemplo el pixel de facebook y google analytics pues con cookie compliance si hay muchas dificultades pues cumpliréis con casi lo que se pide de la norma importante lo que os digo de los vídeos embebidos o cosas que pongamos embebidas en los contenidos como puede ser una encuesta de type 4 por ejemplo u otros servicios que normalmente colocan cookies y entonces tenemos que ver cómo podemos bloquearlas si el plugin en este caso por ejemplo a ver si un gratuita no lo hace pues como no hace por ejemplo en los vídeos de youtube hay una opción que es a través de un no cookie podemos llegar a pedirle que los vídeos no lo coloque pero bueno eso ya es un punto más complejo cuando estamos embebiendo los vídeos y en la medida posible pues si podemos utilizar alguna herramienta como esta pues cookie conscient es una herramienta muy interesante y esto es lo que lo que os quería explicar hoy sí que habría la parte de algunos servicios externos que pues como son cookie bot o cuancas que son servicios externos que nos permiten gestionar las cookies de hecho pues por poneros un ejemplo de una fundación que utiliza cookie bot pues Arrels creo que utiliza cookie bot según el número de páginas que tienes tienes que pagar más o menos ventajas pues hace muy bien el registro de los consentimientos el tema de las geolocalizaciones ya quien se muestra ya quien no también está muy bien problemas que pues a lo mejor no puedes controlar exactamente qué cookies estás poniendo no sabes realmente qué está pasando bueno ahí ya es un poco de decisión si tenéis equipo técnico pues a lo mejor un plugin o pues os puede servir y si no incluso diría que por ejemplo el caso que os he enseñado antes de Médicos Sin Fronteras diría que es un servicio externalizado me parece por lo tanto pueden llegar a ser útiles estos tipos de servicio y yo perdona Kike yo no estoy en el detalle de que se hace porque lo lleva a otro departamento pero sé que es un módulo que se llama OneTrust OneTrust no sé muy bien si es un servicio externo o es un plugin que se compra no lo sé pero viene yo sé que es esto lo que se está utilizando sí al final algunos de estas herramientas también nos permiten tener que se actualicen automáticamente las políticas de privacidad las políticas de cookies por ejemplo si se llama una cookie nueva de golpe se te actualiza en el texto hay servicios de estos externos que tienen mucha potencia lo que pasa normalmente también el precio según lo que te ofrecen pues son más elevados que a lo mejor el segundo plugin que os comentaba que era el gratuito y esto es todo por hoy por mi parte no sé si hay dudas si hay preguntas concretas respecto a cómo utilizar estos plugins o así creo que en la ventana de preguntas había algo ¿verdad Quique? tú lo has seguido respondiendo pero no sé si merece la pena leerlas ¿qué te parece? sí, mira había una pregunta que la asociación Seguro de Hermanos ha hecho tres preguntas y hay una que nos preguntaba de cómo ver las cookies que se van colocando en la página con los servicios y la parte esta del Chrome yo creo que está respondida y había otra pregunta yo creo que es un poco más como pues cuando no conocemos el detalle técnico que nos venía a preguntar ¿es obligatorio instalar las cookies? ¿o solo es deseable por temas estadísticos? ¿qué pasa si no las instalas? y como la veo una pregunta más amplia ¿sabes? al final yo le he respondido que el tema de las cookies es inherente en los propios servicios y en las páginas dinámicas con lo cual al final es un elemento que está ahí que es como funciona la web en sí misma pero bueno no sé si tú Quique quieres responder un poquito y sí, a lo mejor cuando he explicado las tipologías de cookies no lo he sabido explicar cookies hay de muchos tipos cuando hablábamos de cookies técnicas o de personalización personalización para ponernos un ejemplo si yo estoy entrando en mi navegador en catalán y entro en una página web que tiene una cookie que identifica en qué idioma tengo mi navegador me va a mostrar el contenido en catalán por ejemplo y eso es una cookie de personalización que no tiene ningún efecto sobre estadísticas ni analíticas simplemente es una manera que tiene la web de funcionar y poder adaptar el contenido al ese visitante pero no recoge información mía simplemente hace una identificación para mostrarme un contenido de una forma cuando hablamos de qué cookies hay que anunciar o que la persona tiene que consentir son cookies que captan información las cookies analíticas pues captan información del número de sesiones que es el número de veces que una persona está visitando una página web el tiempo que pasa si es un visitante recurrente o no recurrente en realidad esa información ya está muy anónima ya es muy anónima porque no identifica que es Víctor o es Enric quien está entrando en esa página web sino identifica que es un usuario que ha repetido o no ha repetido el tiempo pero igualmente se exige esa información a la pregunta de bueno pues no voy a utilizar Google Analytics para no tener que hacer aviso ni molestar a la gente es una decisión que es propia claro yo si tengo una página web o por ejemplo si yo estoy trabajando con una organización y no puedo saber qué páginas está visitando una persona o cuánto tiempo pasa estás perdiendo información de si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien en cuanto a la calidad del contenido también estás perdiendo posibilidades de volverle a enviar información por ejemplo el pixel de Facebook una de las cosas que tiene muy potente es que si yo sé que una persona ha entrado en una sección de una página le puedo enseñar un anuncio muy relacionado con esa página si no instaló el pixel de Facebook ese tipo de impacto publicitario o ese tipo de comunicación muy dirigida a algo que a él seguramente le ha interesado porque si no no hubiera entrado en esa página lo perdería aquí es algo más pues ético y del tipo de organización luego hay herramientas analíticas que no utilizan cookies y antes de entrar Víctor hablaba sobre el futuro de las cookies y así que bueno si queréis también podemos comentar hay herramientas por ejemplo hay una que se llama Phantom Plausible que son herramientas analíticas a lo mejor no tan potentes como Google Analytics o Adobe Analytics pero que nos dan información sobre lo que está pasando en la web sin colocar cookies que en realidad es algo que a ver la norma hace mucho tiempo que existe y que hay que cumplirla ha habido la actualización de octubre de 2020 que es un poco más exigente y nos obliga a hacer más cosas por eso seguramente casi todas las webs en las que entráis con un poco grandes pues hay estos avisos con multinivel con posibilidades de aceptar y rechazar pero lo más Google por ejemplo como gran empresa que tiene pues si no es el navegador más utilizado en un 95% pues bueno cuota de mercado del 90% ya habla de que quiere dejar de utilizar cookies o como sistema de cookies el tema es cuánto tiempo va a pasar si va a ser ahora si va a ser 2021 o 2022 pero seguramente el concepto técnico de cookie en el que yo identifico una persona y puedo trackear muy bien que está pasando seguramente habrá algún cambio técnico que nos permita dejar de utilizar estos avisos a lo mejor hay ese cambio técnico que hace que las cookies dejen de ser útiles cuando a fines analíticos o publicitarios y la norma al cabo de un tiempo dice pues este otro sistema también tiene que complementar eso puede pasar pero seguramente en un plazo medio corto pues dejaremos de utilizar cookies para hacer publicidad o hacer analítica puede ser que eso pase porque los grandes navegadores Microsoft Google ya están pensando en cómo utilizarlas mientras tanto estamos obligados a cumplir con la norma y ser lo máximo transparentes posibles tenemos dos preguntas para nota de Francesc lo tenemos sentado haciendo sus deberes ahí dándolo todo las dejo un poco para después porque asociación xeroderma nos comparte su página y nos pregunta que tiene dudas si lo está haciendo bien no sé si enric podríamos compartir pantalla y abrir la web de xeroderma y bueno hacerla como caso práctico así al bolo vale así bueno antes como médicos y y vemos esto de si esto se ve no se ve hago aviso que en realidad o sea yo les diré mi opinión que luego ellos tendrán que confirmar que por supuesto nos dice que utiliza wordpress y que la web la montó ellos mismos y que no son técnicos vale ¿veis la misma pantalla que yo veo? sí sí vale ¿veis? primera cosa vale primera cosa a ver si puedo volver a utilizar el cookie search que vale ya nos pide pagar bueno vamos a vamos a utilizar el método vamos a utilizar el método bueno primero de todo como antes os he explicado podemos utilizar cookie search como yo lo he utilizado ya dos veces ya me pide que pague por su servicio de pago pues venimos aquí al explorador venimos a herramientas para para desenvolupadores y vemos que cookies nos está colocando la página lo hacen bien porque no colocan ninguna cookie seguramente no tienen si tienen algún servicio analítico que creo que no lo deben tener pues seguramente es que no no lo tienen y por eso no colocan no haría falta ni este aviso porque no tenemos ninguna cookie colocada en este caso si tuviéramos si tuviéramos alguna cookie pues analítico de rendimiento el aviso en sí no sería correcto porque solo nos permite la opción de cerrar no podemos configurar se hace un aviso en el que se dice que la protección de datos es muy importante tal 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 pero en realidad no nos está diciendo que cookies estamos colocando y en segundo lugar también hablamos de si continúas navegando aceptarás nuestra política de cookies esto no se acepta no se acepta a nivel legal o sea no que la persona navegue no implica que le puedas colocar las cookies este redactado no sería correcto pero y este plugin como tal tampoco porque no nos permite guardar configuraciones ni tenemos una primera capa de información como antes os enseñaba pero en realidad no están colocando cookies y por lo tanto creo que lo se lo pueden ahorrar si realmente no tienen instalado ningún si no tienen Google Analytics ni ningún sistema tipo Facebook Ads ni nada así se pueden ahorrar el plugin porque no colocan no colocan ninguna cookie a mi entender bajo su responsabilidad y ahora te miro de leer el súper preguntón de Francesc y a ver cómo responde pregunta algo técnica comentabas que a veces se utiliza el Google Talk Manager para añadir algunos servicios como el pixel de Facebook por ejemplo ¿esto puede dificultar el bloqueo de esas cookies de manera individualizada? por lo que he entendido lo que se bloquea es el script que añade la cookie y en el caso de Google Tag Manager es un único script que puede incluir a varios esta es la primera pregunta después te le doy la segunda vale el problema el problema de Google Tag Manager es que su funcionamiento es un poco diferente de otros etiquetados y entonces cuando yo estoy aceptando las cookies a lo mejor no las estoy aceptando y Google Tag Manager sí que me está colocando alguna información entonces a nivel de configuración es un poco más complicado de que los he enseñado y hay que hacer algunos ajustes por ejemplo en el plugin que antes os enseñaba gratuito pues hay que hacer ahí alguna triquiñuela para que no pase en segundo lugar aunque consiguieramos bloquear el completamente Google Tag Manager si estamos añadiendo un tercer servicio por ejemplo comenzamos con Google Tag Manager y solo tenemos Google Analytics y añadimos después el pixel de Facebook tenemos que hacer que la persona haga una nueva aceptación porque estamos añadiendo una cookie extra entonces tenemos que poder controlar que se renueve el consentimiento de todos los usuarios y en segundo lugar en nuestra política de cookies tenemos que añadir esa información o sea que el problema en realidad no es un problema de Google Tag Manager si hemos empezado con Google Analytics y al cabo de un tiempo añadimos el pixel de Facebook en nuestros consentimientos tenemos que actualizar esa información en cuanto a la política de cookies y tenemos que que la persona que entre pues si hace dos semanas que lo ha aceptado y nosotros hemos puesto ayer el pixel tenga que volver a aceptar las cookies eso se tiene que hacer siempre Google Tag Manager con algunos plugins es un poco complicado entonces a nivel de implementación es un poco más difícil y es más técnico realmente pero ya no he entrado por ese lado porque se tendría que ver exactamente cómo está hecha la página cómo se implementa Google Tag Manager es un poco más complicado gran detalle muy bien gracias Enric tenía la siguiente pregunta de francés a ver y otra he visto algunas webs que incorporan la configuración de las cookies también en la misma página de la política de cookies permite ver más fácilmente qué cookies has aceptado y modificarlo de nuevo si hace falta esto entiendo que es algo opcional entiendo que en alguno de los ejemplos que os he enseñado os ponía el ejemplo la norma especifica que la información tiene que ser lo más clara posible transparente posible tal 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 si lo ponemos yo creo que está mejor si no lo ponéis siempre que estén listadas y bien listadas en la política de cookies pues si en el aviso del banner no están siempre que se haga referencia a la segunda capa de información es lo adecuado ahí por ejemplo por poneros un ejemplo yo en mi aviso de cookies de política de cookies hablo de las cookies publicitarias no especifico cada una la norma sí que me obligaría a hacer pues cookie de Google Analytics cookie de ahí la norma sí que establece que hagamos una descripción concreta de cada una de las cookies que estamos utilizando por obligación si lo ponemos en el aviso o en la segunda capa de información ahí pues ya podemos decidir cómo lo preferimos hacer si es en realidad si lo queremos describir bien pues es casi tan simple como aquel ejemplo de página web que os enseñaba en el que salía en el propio aviso de banner pero en este caso sí que no creo que la norma no nos obliga a ello muy bien pues si no hay más preguntas veo que todavía hay unos cuantos espectadores y que podríamos ya despedirnos yo te agradezco Enrique que perdona te agradezco que hayas estado aquí que esta charla ha sido súper amena porque normalmente hablar de cookies es una cosa dura tough cookie que dicen los ingleses entonces es como una cosa dura si no lo enfocas de una forma como didáctica como lo has hecho y una forma como muy práctica aquí la verdad que hemos visto como lo hacían otras organizaciones que es lo que había que tener en cuenta así que te agradecemos este esfuerzo que has hecho por presentar las cosas bonitas y encima con contenido pues nada en principio aquí Javi está escribiendo donde podéis encontrar toda la información del grupo de tecnologiasolidera.com donde podéis encontrar también las presentaciones donde encontraréis las entrevistas y también los enlaces a nuestras redes sociales ahí veréis que Facebook Twitter podéis contactarnos por cualquiera de esas también hay canal de YouTube creo si lo hay porque tenemos acceso se quiere decir que hay y nada aquí os invitamos a venir al próximo también no sé qué os ha parecido no sé si en donde las preguntas podéis comentaros comentarnos qué os ha parecido si lo habéis encontrado interesante si queréis que hagamos charlas sobre algún tema que os interese especialmente pueden compartir en el grupo de Telegram si me permites antes de acabar siempre que tengáis dudas sobre temas de protección de datos hablar con un especialista en protección de datos porque al final cómo tenéis que redactar los avisos como es algo tan concreto que es muy difícil dar conceptos generales por ejemplo la pregunta de Francesc que decía donde se muestran que al final vuestro responsable será el que marque vuestro límite y hacia dónde tenéis que ir que luego también es complicado porque hay muchos causísticas también hay muchos tipos de responsables de protección de datos y así pero yo recomiendo eso solo añadir eso ese punto final Víctor perdona ya podéis leer si les han gustado las charlas y contenidos disclaimer no 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 la verdad es que ha estado muy interesante así que me parece interesante el punto de Quique esto ha sido como una visión muy top line de lo que son el mundo de las cookies pero para evitar cuestiones legales yo sí que desde aquí os invitamos a tenéis expertos a quien consultar y servicios por ahí que podríais contratar en el caso de que necesitaréis que os miraran bien las cookies y hacer unas específicas para vuestro servicio porque podéis tener servicios instalados que ni siquiera sabéis que tenéis sobre todo cuando instaléis determinados plugins en WordPress posiblemente se están instalando cookies que no sabéis ni que tenéis lo ideal es que siempre lo reviséis en un departamento específico y especialista en cookies para que os puedan dar la mejor solución para vosotros así que yo creo que lo dejamos ya por aquí y nada muchas gracias a todas y a todos por haber venido y seguimos nos vemos en la próxima no faltéis gracias que vaya bien hasta luego ahora Víctor puedes parar en la grabación tú es que yo la grabación no la estoy haciendo no sé ah sí sí perdón perdón tengo aquí mira creo que podemos detener